muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy vamos a hablar un poco sobre los packs de inicio de star citizen este vídeo está principalmente orientado para la gente que va a empezar a jugar ahora y quiere comprarse un pack sobre todo aprovechando el free flight y el evento aniversario de este mes bien por dónde empezamos entonces bueno pues como siempre por el mejor sitio por el principio bien aquí estamos en la página de rsi seleccionáis juegos games y bueno seleccionáis star citizen es en principalmente estamos interesados aquí te explican un poco bueno detalles del juego no diferentes cosas que puedes hacer bueno que es un universo persistente algunos planes que puedes luchar explorar unirte a otra gente hacer comercio etcétera y a lo que vamos es a lo que nos importa tenemos dos packs iniciales el de mustang alfa y el de la aurora mr ambos igualmente buenos sólo que esta información está ligeramente desactualizada más que nada por el precio que tiene así que bueno vamos a seleccionar uno y nos manda directamente a esta a esta versión que está algo más actualizada es moviendo el ratón podéis ver exactamente qué es lo que trae cada uno aparte de la nave tres meses de seguro el juego y mil de dinero no para empezar en cualquier caso esto lleva sin ser actualizado desde la 3.2 así que bueno si os vais hacia arriba y seleccionáis pledge store que sería como la tienda en general no podéis ver directamente los game package que son los los packs de juego y aquí directamente podemos verlos todos tenemos desde el starter de la mustang el starter de la aurora a los precios actualizados ahora mismo el combo que incluye squadron 42 si disponéis de ese dinero os lo recomiendo encarecidamente porque squadron 42 es un juego single player aparte totalmente y va a subir de precio os lo digo ya bueno y aquí tenéis pues es la otra versión tenemos en la stalker de la que vamos a hablar ahora tenemos también otra starter que sería la reliant que bueno también vamos a comentar ahora que está terriblemente por encima del precio de lo que lo que se merece bueno vamos a empezar a hablar de las mustang las mustang ha recibido hace muy poquito un rigor es decir la han rehecho lo que estáis viendo ahora mismo pues son es la calidad y la estética actual de esta nave de la mustang de consolidated outland estoy enseñando ahora mismo la versión militar esta sería la versión que incluye una habitación y en el fondo la versión estándar que es la que vendría con el pack mustang y aurora la clásica pregunta no cual cual y cual voy a tratar de ser claro y de explicar esto rápidamente y sin entrar en detalles y ni sin entrar en números la mustang es más rápida la mustang tiene mayor capacidad de armas vuela mejor en atmósfera cuando se incluya se prevé que sea mejor ya que bueno tiene alas tiene un mejor campo de visión y por último pero no menos importante está valorada en cinco euros más en comparación con la aurora que tiene la aurora entonces bueno pues básicamente tiene la posibilidad de cama cama que lo tienen bueno pues todos los modelos de aurora y es algo que te va a permitir en teoría desconectar de manera segura cuando el juego esté ya en plan terminado ojo pese a todo lo que he dicho de la mustang y parece que la aurora es muy mala es terrible a ver la aurora es una buena nave y se puede hacer todo tipo de misiones con ella te permite ya no sólo desconectar de manera segura como como acaba de comentar sino además tiene un campo de visión notable tiene esas pantallas que porque estoy haciendo ahora mismo que bueno que te da acceso a mucha información al armarla al ponerle todas las armas es capaz fácilmente de derribar a otras naves si eres un buen piloto eso está claro y también tiene ciertos detalles a tener en cuenta cuando entre el nuevo modelo de vuelo de juego que entrará dentro de relativamente poco y es que esta nave tiene bueno es la es la nave original la nave inicial del juego no puede ser una nave súper potente y súper poderosa pero al pesar tan poco será capaz de bueno de tener una gran maniobrabilidad en comparación con otras naves con mejor motor pero claro al tener más peso no se moverán tan de una manera tan ágil por otra parte dentro de la atmósfera hay que tener en cuenta que la aurora no es nada aerodinámica así que bueno pues le costaría un poquito más volar en la atmósfera que en el espacio pero bueno todo eso es con visión al futuro en resumen si tuvierais que elegir ahora mismo entre esas dos opciones yo personalmente os recomiendo la de la mustang al más cosas a tener en cuenta en estos precios y estas características que estáis viendo ahora van a cambiar ligeramente cuando entre el aniversario este mismo viernes a lo mejor la oferta no está desde el primer día pero sí sí va a estar seguro que baje de precio podría ser algunas veces ha bajado 5 euros pero lo normal es que incluyan mayor cantidad de cosas el año pasado tuvimos 60 meses en lugar de tres meses 60 meses de seguro para las naves que se compraban en ese espacio de tiempo ahora se rumorea que van a ser 72 otra cosa que seguro que sabéis ya es que bueno para comprar esto tenéis que tener una cuenta la cuenta es gratuita hacerse la cuenta yo os recomiendo que uséis un referal sino de un amigo vuestro de alguien de algún clan que conozcáis y si no conocéis a nadie pues podéis usar un referal tanto el de marshall como el mío que lo tenéis abajo la descripción del vídeo eso os dará un poco de dinero extra a la hora de empezar en el juego si os fijáis tenemos también una tercera opción que es la reliant core desde mi punto de vista creo que está por encima del precio de lo que vale ya que no es una nave rápida no es una nave ágil no está bien armada y está a paso intermedio entre tener una bodega de carga más grande para el tema del comercio pero por ese precio pero que estáis viendo sinceramente creo que no merece la pena y ahora os voy a decir porque hace muy muy poquito la avenger también recibió un lavado de cara recibió un rework y la verdad es que tanto antes como actualmente es una de las naves más equilibradas que podéis encontrar ahora mismo en el juego su estética la verdad es que personalmente a mí me gusta está infinitamente mejor armada que la mayoría de las naves que hemos visto ahora mismo tiene un campo de visión desde la cabina muy bueno tiene mayor capacidad de carga y lo mejor de todo también tiene cama y todo ello por la diferencia de 20 euros más que por cierto no tenéis que pagarlos justo en ese momento o sea no tenéis por qué comprar el pack al inicio sino lo que se llama ccu cross chasis upgrade no y os voy a explicar ahora mismo qué es y cómo se hace muy bien nos veis a vuestro account a vuestra cuenta seleccionáis my anger ahí donde tenéis todas las naves y las cosas y le dais a chip upgrade no para subir de nivel tu nave una vez que pulsas ahí llegáis a esta página y tenéis que seleccionar una nave en la pestaña de la izquierda que seleccione yo por ejemplo voy a coger de ejemplo mi mustang omega y en la derecha seleccionáis a cuál queréis mejorar pues nada le dais y ahí se ven las opciones las opciones ahora mismo que se ven en grises son las que no puedo escoger porque son más baratas que la nave que yo tengo y no puedes mejorar hacia atrás siempre hacia adelante pero bueno para que veáis un poco los precios estáis viendo la diferencia que hay entre las mustang y las auroras teniendo en cuenta bueno pues que esa mustang vale 5 euros más que es lo que comentamos al principio pues es más fácil subir bueno desde aquí ya podéis seleccionar toda la nave que queráis tenéis también la serie 300 es una buena opción la serie 300 está recibiendo un rework ahora mismo y promete ser bastante buena como veis aquí está la relian que de verdad creo que no está bien la 325 a está resultando ser sorprendentemente buena en combate ya que bueno al ser una nave normal de paseo pero a algo orientada al combate tiene fue el index ya tiene recogida de combustible durante el vuelo lo cual hace que sea bastante resistente dentro de las peleas largas cosa que no le pasa a algunos cazas bueno hasta aquí básicamente lo que hemos hablado de las starter no esas naves de inicio que ya sabéis cuál es mi opinión ya sabéis cuáles son más o menos las características aún así os recomiendo que reviséis este canal en todo tipo de información sobre las naves hay un montón reviséis todo tipo de canales preguntéis a vuestros amigos y si no sabéis de más gente que sepa de esto bueno pues podéis entrar en nuestro discord y allí vais a encontrar también a muchísima gente que os puede echar una mano también deciros que durante el evento es muy probable que salgan de nuevo las serie 100 acabo de hablar de la serie 300 de origin pues es probable que salga la serie 100 porque salió en concepto probablemente se pueda volver a adquirir ese tipo de esas naves esas naves de inicio en teoría están bien pero no os puedo decir nada más porque bueno porque es un concepto todavía no las he pilotado no puedo daros una experiencia real y personalizada más cositas bueno como ya sabéis esto con estos packs de inicios podéis empezar a jugar perfectamente dentro del juego ya se pueden comprar naves o sea que no tenéis que gastaros ni un solo euro más si no os apetece pero si lo que estáis pensando es empezar a jugar con naves multi tripuladas o que se pueden ser multi tripuladas normalmente la favorita de la comunidad y la mía es la cutlas black que es la que estáis viendo ahora mismo esta nave está bastante bien armada tiene una bodega de carga bastante apañada bastante grande tiene una torreta por si tenéis algún compañero que os puede echar una mano en combate y en general bueno pues responde bastante bien a todo tipo de necesidades es como una nave intermedia entre todas las posibilidades eso sí está valorada en 100 euros y bueno pues si vais a comprar el pack inicio de juego y además vais a meter squadron 42 que yo os lo recomiendo claro es subir a esto es del tirón es un desembolso grande de dinero por supuesto el ccu o en esto que os acabo de enseñar hace un momento lo podéis hacer en cualquier momento en realidad un día podéis meter cinco gritos otro día 10 si os apetece y si queréis mejorar la nave pues bueno es una opción y bueno con esto yo creo que me despido chicos si os ha gustado el vídeo dejarme un like dejarme un comentario no dudéis en preguntar lo que queráis si queréis saber más ya sabéis no dudéis en suscribiros si no estáis suscritos y chicos nos vemos en el universo chao un saludo